Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Dímelo tú. Qué bueno que la señora Fernanda se va a amistar con Madame. Ya era hora. Bueno, eso es lo que me dijeron. Pero yo estoy seguro que la vi. De repente me estoy volviendo loco. O me sugestioné con lo que Madame me contó. Pero no, no, no. Grace está muerta y los fantasmas no existen. ¡Punto final! ¿Qué pasa con Nicolás? No sé lo que te haya dicho. Me dijo que prefería la compañía de Arjen Gaviria antes que estar contigo con mi papá. Todo esto tiene que ver con la corporación Maldini, ¿no? Necesitamos que Nicolás haga un pequeño sacrificio. ¿Qué sacrificio? Está perfecto. Me olvidé el papel. ¿Quieres papel? Saca. ¿Quieres o no quieres papel? Necesito papel. Perfecto. Yo te he traído el papel, pero tú me haces un favorcito. ¿Qué favor? Fírmate. Soy Intónic, señor. Gracias. Pensé que no ibas a venir. ¿Y si lo que vi responde a un fenómeno de la mente? Pero si le pregunto al doctor Estrada, se va a aburrir de mí. Claro. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué? Doctor Estrada, no es mi intención interrumpir su lectura. Ya lo hiciste, Peter. Ya lo hiciste. Siento mucho lo que he hecho, pero resulta que un amigo mío está en problemas y yo quiero ayudarlo. Ya, ya. Diles que saque una cita en mi consultorio. Mi amigo no tiene los recursos necesarios. Al grano, Peter. Al grano. Sí. Pero le reitero que el problema es de mi amigo, ¿ah? Ya. 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 Es normal ver fantasmas. Me quedé sola para toda la vida. La vida no tiene sentido para mí. A ver, yo quisiera tenerte en mis brazos otra vez. Es tan grande el dolor que yo siento. Pienso en ti en cada momento. Pero guardo la esperanza de volverte a ver. Nunca te olvidaré, mi amor. Gracias. Gracias por venir y prestarme tu hombro para llorar. Puedes llorar todo lo que quieras, Fili. Sí. Ay, es tan difícil sobrellevar este dolor tan grande. Me imagino, me imagino. No hay dolor más grande que perder un hijo. Pero para eso estamos las consuegras. Para acompañar a los consuegros y apaciguar el dolor, el calvario. Gracias. Muchas gracias. Frida debería estar aquí apoyándome. No, pues que ya no puede, no puede. La culpa la mata. No es que ella deseó con toda su fuerza que el patrio no se casara con mi chirle. Sí, después vino el chifrón de aire, todo lo de la Rosa de Guadalupe. Bueno, el resto ya es historia, ¿no? Sí. Debí pasar más tiempo con mi hijo. No, 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 no. No pienses así. Tú has hecho un gran trabajo con ese muchacho. Patrick era un caballero encantador. Esos caballeros como los que ya no hay. Sí, sí, y ahora que te veo, entiendo perfectamente de dónde sacó todo eso, ese porte, esa galantería, esa inteligencia. ¿Tú te imaginas los chicos que hubieran traído estos dos a esos nietos? Esos cachorros habían nacido con pregrito, ¿no? Sí, ya no voy a tener un nieto para jugar con él, para hacerlo saltar en mi rodilla. Pero, pero, pero podrías tener un hijito, el Conchito. ¿Tú crees? Ay, no sé, reina, tendría, tendría que encontrar una mujer que quiera arriesgarse conmigo, a formar, a formar una familia. Ay, creo que no debí venir. Ay, ¿por qué dices eso? ¿Qué está pasando acá? Ay, creo que no debí venir. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás tú? No pude ir a su velorio. No pude ir a su entierro. ¿Creéis? Recordando cómo era de esperarse. Estos últimos días ha tenido mucha lucidez. ¿A pesar de las pastillas? A pesar de las pastillas. Sobre todo desde que vio al chico ese en la televisión. No contábamos con todas esas noticias de la familia de Francesca Maldini. Aunque no lo aparente. Esos son delincuentes de saco y corbata. No todos. No los conozco a todos. Pero esa mujer. Esa Francesca Maldini con todos sus millones está podrida. Podrida por dentro y por fuera. ¿Y qué podemos hacer? Nona, pusiste a Nicolás como gerente general sin tener la preparación adecuada. Lo mínimo que puedes hacer es brindarle tu apoyo incondicional. Necesitamos acceder a esas cuentas, Fernanda. Perdón. Es que por un momento me olvidé con quién estaba hablando. El dinero por sobre las personas, ¿no? ¿Y me puedes contar quién fue llevarle la propuesta? Déjame adivinar, déjame adivinar. Mi papá. Es que el amor por el dinero los une o los separa a ustedes dos. Es increíble. Pero Nicolás no va a afirmar. Estamos tan presionados, hija. Necesitamos esa confesión. Me lo dices como si yo te fuera a entender, Nona. Estamos tan desesperados que tu padre le pidió a Joel que lo convenza.